Amigos estamos aquí con nuestra YSF Superstar Como pueden observar tengo la tijera desmontada Que es este de acá, tengo toda la tijera desmontada Lo subo en un balde y en un coso para que me de altura Porque vamos a cambiar este perno o espigo Que pasa del chasis y agarra el motor de lado a lado Como pueden observar acá tengo el viejo Se rompe, se quiebra muy fácil Cuando uno coge un brinco y cae mal Genera presión acá y se parte Ese es el espigo que sostiene el chasis Es muy fácil cambiarlo, acá entra como pueden observar Entonces bajamos la tijera, no necesitamos descolgar monochop Le damos altura como les dije Metemos el espigo, pero como pueden observar De entra de lado, de entra torcido, mira no encaja bien Si pueden observar ahí Entonces que tenemos que hacer Aflojar estos tres Uno, dos, tres Y desmontar los cuatro tornillos Que vienen debajo del motor Desmontar este es uno Este de acá es el otro Y acá debajo Tiene los otros Ahí como pueden observar son cuatro tornillos de estos Entonces al desmontar eso Ustedes van a observar acá Espera que es que estoy solo grabando Van a observar que yo puedo hacerle palanca Así ven El motor Ahí le hago palanca Y el perno se mueve Entonces porque los aflujamos Para poder coger el motor de acá Del cilindro Jalarlo hacia acá Para que el tornillo case Entonces listo Como pueden observar Ya le hice palanca Ya me salió acá Nuestro tornillo Sustiene El chasis Del motor Suele pasar mucho La NGCF de Superstar Cuando no cae en un brinco mal Cogí un brinco y cae mal Se tiende a partir Ya después de Tirar el espigua Y vamos a montar acá La Tuerca de seguridad No la vamos a apretar mucho Muy poco Para que no se vuelva a quebrar Y vamos a armar nuestra moto